Música 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 ¿Qué ha pasado mi compa macho? Lo vieron muy agustado Lo que pasa es que acabo de comprar una Rola para mi morra que me mandó la chingada y aquí están ustedes acompañándome para ver, eh, ustedes al norte para irse a esa cama, la vamos a grabar Pate, tíralos ahí como, como más caliguana Música No, 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 el peor es el peor es San Pedro No jodas, en ese tono no Estoy borracho, pero no pendejo Es el sí, mi amor Cierro viejo, a ver, va Ay, mi trece norte Acompáñeme esta rola que ando que me lleva a Judas Y ahí le va la lumbre compa guacho Cierro Música Otra vez hasta el fondo, mi amigo Pues te invito a que tomes conmigo No la culpo, pues Dios es testigo Que el amor es mi peor enemigo Me agarro en una mala jugada Y al olvido, me echo ya endiablada Música Mi compita se pasó de lanza Hay niveles y usted se me pasa Pero todo por no maliciarla Ahora mírese lo que le pasa Otra vez a empezar desde abajo Y a servirle de burla a la raza Música Pero sabes que tengo mi orgullo Y de nuevo me de levantar Si a mi México todos lo friegan Y nunca lo han podido acabar Le han quitado dinero y tesoro Y como a él no me han de derrotar Ay, Axir y Robles Ay, Axir y Robles Dile a tu tía que la quiero Y la quiero Nadie es perro Pero lo perro no se me quita chiquita Música Cierro compa, dele pa' adelante Soy su amigo, no soy un farsante Un error a cualquiera nos pasa Y pregúntele a toda la raza Hoy lo miro ya muy aguitado Pa' mañana el dolor se le pasa Es muy cierto tener la razón Esto pasa si andas de cabrón No miré que tenía consecuencia Yo mismo le rompí el corazón Hay que darle con todo esta noche Y ya mañana tendrá el levantón Eso compa si se hacen las cosas Pues el mundo no es color de rosa Y pa' de nuevo que sigan tequilas Las mujeres son las más hermosas Así puedan herirnos mil veces Pues las queremos por ser orgullosas Música 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 Música